El engaño es un dolor que va matando Quien te ama no te puede traicionar Yo no quiero poner riendas a tu vida Yo no puedo convertirme en tu guardián Yo no quiero poner riendas a tu vida Yo no puedo convertirme en tu guardián Si el amor es de los dos, solo los dos, solo tú y yo No habrá terceros, eso no quiero Si aceptas mi condición prometo dar todo el amor Que tú en la vida nunca has sentido Sale del alma amar así a una mujer Yo soy un hombre y no te miento en lo que digo Quiero saber si tú serás esa mujer Que me va a amar y que también va a estar conmigo Quiero saber si tú serás esa mujer Que me va a amar y que también va a estar conmigo Por las mañanas despertarme a tu lado Darte un beso, buenos días, ¿qué tal mi amor? Quiero que sepas que más que ayer hoy te amo Quiero que sepas que tienes mi corazón Quiero que sepas que más que ayer hoy te amo Quiero que sepas que tienes mi corazón Si el amor es de los dos, solo los dos, solo tú y yo no habrá terceros Eso no quiero Si aceptas mi condición prometo darnos del amor que tú en la vida nunca has sentido Sale del alma amar así a una mujer, yo soy un hombre y no te miento en lo que digo Quiero saber si tú serás esa mujer, que me va a amar y que también va a estar conmigo Quiero saber si tú serás esa mujer, que me va a amar y que también Va a estar conmigo